Bueno, nosotros acá estamos, la organización afroindependiente y la mesa de organizaciones afro, estamos trabajando en el tema de la Más Vela Negra. Y el objetivo hoy en día es hacer la cena, la cena de presentación de las chicas que van a participar del evento mayor de Más Vela Negra, que es el día 10 de diciembre, en el marco de la Semana de Rivera. Estamos con algunas comisiones de vecinos que están apoyando el evento. Por eso, nosotros hicimos un evento más abierto, porque vemos que a dónde están mismos los afrodescendientes son en los barrios. Por eso, hicimos la propuesta de invitar las comisiones, las comisiones que quisieran sumarse, y muchas comisiones se sumaron para colaborar con el evento La Más Vela Negra. El certamen es el 10 de diciembre, pero tienen una cena este viernes. Sí, contame un poquito de eso. Bueno, este viernes nosotros tenemos una cena, que esta cena, el gran objetivo es de recaudar los fondos para que nosotros pueda contemplar lo mejor a las chicas que van a participar del evento, y también después va a ser la ida a Porto Alegre, a donde nuestras candidatas van a representar a Rivera y a Uruguay en el certamen mayor que será en Porto Alegre. La Más Vela Negra es de toda la región de Río Grande Sur, nosotros somos invitados especiales, ese es el tercer año que nosotros vamos a estar en este evento. La gran cena de presentación de las chicas es el día 18, ahora el viernes, a partir de las 21 horas. Club Artigas, ¿verdad? Club Artigas, club que nos abrió la puerta, estamos muy felices por estar en la institución.